Iris, nosotros no somos los únicos. Nos somos los únicos. Bueno, yo no tanto, yo voy para allá. Yo voy para allá a empatar a Laura Ornano, que ella vive de canje. Nos la encontramos y esto fue lo que nos contó. Nos encontramos nada más y nada menos que con Laura Ornano. Tú me hiciste una pregunta. O sea, te dijeron algo en México de que no podía hablar con Laura Ornano. No, yo escuché porque yo presto atención que yo veo Cholibú, que supuestamente no se podía dar entrevista. Pero como José Manuel es mi amigo, él no me va a preguntar nada malo. Ah, pero la cosa es como que si le preguntan algo malo. Bueno, la verdad no sé. Eso lo escuché yo en Cholibú, yo no sé, a lo mejor por aquí me dirá si es cierto o si es falso. ¿Estás soltera? ¿Estás casada? ¿Estás comprometida? ¿Cómo es la cosa? Estoy solterísima, mi amor. ¿Qué es mi príncipe azul? ¿Está buscando? Mi príncipe azul. Oye, ¿y cómo sería ese príncipe azul para ver? Un hombre sincero que se acopla a mi ritmo de vida, que hace todo lo que uno quiere y que me quiera más nada. Oye, está bueno. Una pregunta. En Instagram nosotros vemos que tú tienes bastante patrocinio, bastante canje. Oye, ¿tú vivías del canje? Bueno, estamos trabajando en eso. Tenemos marcas pues gracias a Dios trabajando ahí, vamos. Y todo pues para los seguidores, para que sigan informados, por supuesto. Así que... Un saludito para gente de Cholibú. Y no tengan miedo que no te van a suspender. Un besito y un abrazo a toda la gente de Cholibú. Un besito enorme, especial para Franklin. Pero si los seguidores y las cosas de las redes sociales es para eso. ¿O si no para qué? ¿Ah? Hermana, tú dale. la verdad que es una gran oportunidad que tenemos gracias a Dios nosotros que podemos conseguir ciertas cosas y digo, o sea el que no tiene canje y está en el medio señores es porque están mintiendo está en panga, que hashtag que vivan los canjes señores, o sea que rico no pagas, o sea que tiene canje y ella comió gracias por ahí oye tú, está la urnano baby oye tu canja hermana sume tu wishy money oye, ella tiene canja hasta para pestañas para los nanos a la pestaña de ella cañe mana, consígueme canje de pestañas porque estoy cansada y comprar pestañas todos los días oye, y al final del día que es que es nice y vos le repito que este programa con Hollywood ayuda a que todas las figuras públicas y vamos a ser en Panamá consigan estos beneficios por su imagen antes de empezar la canción de Naco se lo de Naco baby esto se llama solución económica además ni solvencia de bolsillo porque no gastas pero quien dijo que era de Naco antes de decirle soy agente que no le gustaba eso lucinario bueno y a ellos que bueno que les sobrara la plata pero uno no uno trabaja pero tengo que decir algo uno que es gracias a nuestros seguidores que están ahí fielmente porque si no fuera por ellos la verdad saludo a todos si estuviéramos comprando followers no vamos a mencionar más nada y segundo porque nosotros también atendemos a esos followers y les damos mucho cariño y por eso ellos se quedan ahí así es esto es dando y dando Dios bendiga así me es praise the Lord